Para empezar el día, Hermosillo. Así empezamos este día jueves 30 de marzo. Debido a ligeros hundimientos que se han presentado en algunas vialidades que fueron recientemente rehabilitadas, la SIDUE revisará esos problemas. Un incendio de un basurero que se encuentra al poniente de la ciudad provocó la movilización de bomberos y otros cuerpos de emergencia. La diputada Ernestina Castro Valenzuela propuso regular el gasto en la comunicación gubernamental en Sonora para los tres poderes, ayuntamientos y órganos descentralizados. En Sonora actualmente son 3.800 pequeños mineros que no pueden extraer por falta de equipos y capacitación en diferentes regiones, principalmente en San Javier y San Antonio. Tras 10 años de no recibir la Policía Municipal de Hermosillo Motocicletas Nuevas, este miércoles el alcalde Antonio Astiazarán Gutiérrez entregó 20 unidades de este tipo. Para empezar el día, Hermosillo.